Mi nombre es Ramiro Solís, vengo de Panamá, soy biólogo marino de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Ingresé al Magisterio en Ecología Marina en el año 2023. Mi tema de investigación se basa en la ecología nutricional. Utilizaremos, mediremos los ácidos grasos y lípidos en el músculo y el hígado de los tiburones azul para medir su condición nutricional durante los años de ENSO del 2020 al 2023. Bueno, los tiburones azules son depredadores tope, que se alimentan de distintas especies en la red trófica, ejercen un control sobre todas las especies, mantienen la salud de los ecosistemas, además es que es una especie comercial importante y entender cómo se comporta durante los eventos de ENSO es muy interesante. El Magister es multidisciplinario, me parece muy llamativo en ese sentido, porque tiene una amplia variedad de profesores en distintas ramas de la ecología y creo que es el fuerte que tiene sobre la ecología. Tiene diversos laboratorios en los distintos temas que los profesores manejan, basando desde genética, fisiología, incluso laboratorios de algas, entonces es muy interesante en ese sentido. Para mayor información ingresa a ecologiamarina.ucsc.cl